¿Qué es el director de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el director de la Universidad de Madrid? circulando por ahí y algún enterococo un poco más feo también, pues bueno, que empieza a no gustar, ¿no? Con pandemias, bueno, no quiero ser apocalíptico, pero esto es lo que hay, ¿no? Con lo cual tenemos que anticiparnos, ¿no? Si no queremos tener demasiados problemas, anticiparnos significa conocer el medio, ¿no? Y tener la menor probabilidad de error, ¿no? Hablamos además de, a nivel de investigación, de, pues bueno, esos grandes perjudicados históricamente como son las poblaciones vulnerables, ¿no? Pues el niño no se investiga, ¿por qué? Porque lo decidió alguien, ¿no? Los niños son un auténtico campo desconocido dentro del ámbito de la investigación y las variables que interaccionan, variables, factores que entre ellos interaccionan para producir enfermedades en población pediátrica, pues sinceramente se desconocen en su gran mayoría, sino que lo que se hace es que se asume que un chiquillo es un adulto en pequeñito, que es un grandísimo error, y se aplican las mismas características de razonamiento, de aproximación a un chavalillo, ¿no? Que a una persona de 50 años, porque tiene una enfermedad parecida, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, porque interaccionan factores completamente distintos, factores que en muchos casos los desconocemos, porque el sujeto es distinto, ¿de acuerdo? Esto es un poco algo que me refiero en este cambio de la evolución de la medicina, ¿no? Igual hablamos de chavalillos o hablamos de otra población vulnerable que está dejada de la mano de Dios en ese sentido, que es la población de embarazadas, ¿no? Embarazadas por la célebre tragedia de la talidomía, embarazadas nos investiga, las embarazadas las dejamos ahí, ¿no? Al libre, intentemos controlar y acotar un poco los riesgos de todo, evidentemente, y hagamos la investigación que se puede hacer y que se debe hacer, ¿no? Y para eso, insisto, este tipo de técnicas y de aproximación del análisis de todos los factores, de poder adivinar un poco qué es lo que hay detrás realmente de todo ello y factores predictivos, etcétera, etcétera, pues eran de gran ayuda, ¿no? Hay que introducir la variable económica dentro del ámbito porque la variable económica impacta directamente en la enfermedad, pero también hasta en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y así, pues diversos niveles socioeconómicos impactan claramente en que una enfermedad evolucione de una determinada forma u otra o que los gobiernos o los estados inviertan de un modo u otro y al final tenemos patrones de enfermedades locales o regionales que son distintos a otros lugares. Por lo cual, la variable económica, la variable social, impacta directamente en la propia enfermedad y además se alía o se opone a otros factores mucho más biologicistas en unos casos, en otros casos, pues de otra índole, ¿no? Más de dinámica de grupos poblacionales, ¿no? Todo ello, al fin y al cabo, se integra dentro de la medicina, ¿no? Pues bueno, la variable económica, evidentemente, hay que tenerla en cuenta y, bueno, finalmente, pues esto es lo que nos enfrentamos los médicos cada día, ¿no? Pues que las cosas no parecen, no son siempre como parecen, ¿no? Y la naturaleza está constantemente tratando de engañarnos, aparte de que los pacientes siempre tratan de engañar al médico, por supuesto. Pero bueno, eso es un poco el juego, ¿no? Yo creo que cada vez más estamos, desde el punto de vista de la investigación biomédica, más concienciados de que lo que parece, ¿no? Eso que os decía, las medidas plasmáticas, las medidas de las verdades científicas que no aguantan mucho tirón en cuanto investigamos bien, ¿no? Las enfermedades no nos vienen solas, nos vienen en racimos, ¿no? Agregadas en redes de enfermedades, ¿no? Está hablando, pues aquí ya podemos construir un diseasoma, ¿no? Que utilizan un agrietismo. La diabetes no es la diabetes, la diabetes es la diabetes y su circunstancia, ¿no? Y si tiramos los estudios del ASDO o de Barabasi al respecto, pues empezamos a construir nodos, empezamos a hacer un análisis utilizando Big Data, de hecho este paper del ASDO está fundamentado en Big Data, hecho ya hace tiempo, ¿no? Es un paper que tiene ya unos cuantos años, en el cual pues hay clusters y conexiones entre enfermedades que a través del análisis de grandísimas cantidades de datos que simplemente están ahí, datos crudos, el sistema proporciona unas conexiones entre enfermedades que uno nunca pensaría que podrían estar conectadas. Y eso abre nuevas vías y nuevas vías y entonces entramos en progresión geométrica absoluta, ¿no? A la hora de aproximar el problema, ¿no? Pero no es solo redes de enfermedades, sino que pues además de algún modo pues el ser humano está estructurado en genes, los apartados genómica, proteómica, metabolómica, etcétera, pues también hay redes de genes que comentan antes, ¿no? Y se hace el mismo análisis y se puede identificar y cada día más a través de esta estrategia se identifican este tipo de genes. Y si ya hacemos el rizamos el rizo y combinamos las dos cosas, pues el di se asoma con las redes de genes, pues entonces empezamos ya a combinar características clínicas incluso, bueno, de otras tipologías. A veces hasta tienen un vínculo cultural o un vínculo social, un vínculo demográfico, lo vinculamos con las redes de genes y al final pues conectamos y nos sale pues una conexión que empezamos ya a vislumbrar, ¿no? Que si combinamos básica con clínica y lo juntamos todo e intentamos verlo de un modo integrado, pues parece que el camino es ese y esa es realmente la medicina de traslación, la investigación de traslación, la buena, ¿no? La verdadera, la de verlo todo en un modo integrado, ¿no? Y el ser humano no viene solo en redes de enfermedades, en redes de genes, sino que además pues tiene la mala costumbre, o la buena costumbre, pues de, yo estaba tuiteando un par de cosas de Paulino antes de hacer estas cosas, ¿no? Pues aquí estamos todos, ¿no? Y esto impacta, ¿no? El que nos agreguemos un modo o otro y tengamos un carácter social, impacta realmente en los outcomes, que es de lo que se trata, el cómo los outcomes en salud pueden ser modificados por variables que en ningún caso, hay ocasiones en las que pensaríamos que pudiera tener una, un impacto, ¿no? Bueno, pues cómo sobrepasamos o cómo superamos todos estos retos, que son unos cuantos, a medida que vamos conociendo el percal y vemos un poco este apocalipsis, ¿no? Es un apocalipsis muy interesante porque nos reta mucho y para el que vemos, pues sí que claramente soluciones, ¿no? Pues evidentemente la investigación biomédica, ¿no? Que es la que nos hace avanzar cada día, gracias a Dios, ¿no? Es un poco la tema. Y al final estamos hablando de esto, que no es lo mismo, son dos cosas complementarias, ¿no? Hacer las cosas que hay que hacer y hacerlas bien, ¿no? Y la investigación biomédica es la que nos tiene que ayudar al final a trasladar todo este conocimiento y todo este saber en beneficio de las personas, ¿no? Toda la investigación, utilicemos lo que utilicemos y el modo de analizar nos tiene que dar pistas a los profesionales que estamos en contacto con personas que sufren por causa de la enfermedad porque estamos para intentar resolver esos problemas, ¿no? Esta alianza un poco entre todos, pues al final tenemos que integrar pues todo el ámbito de la investigación biomédica para que al final acabe centrado en el paciente, como veis ahora, ¿no? Bueno, por lo cual, investigación biomédica, pitata, investigación biomédica, usted no cuenta que es ese arte, no deja de ser un arte, ¿no? De formular y responder las preguntas que tenemos que responder realmente, que responderlas de un modo adecuado, pues nos surgen dentro de investigación biomédica y con esto hila directamente con un poco la gran oportunidad de utilizar esta metodología o esta aproximación tecnológica o hasta conceptual, filosófica de pitata, ¿no? Es que hay múltiples preguntas que tienen que ser respondidas y que no necesariamente son las de toda la vida. De hecho, yo creo que ya hemos pasado a las preguntas de toda la vida, pues muchas de ellas están respondidas, no sabemos si bien o mal, pero más o menos vamos tirando y hay un infinito de preguntas que ahora se añaden al sistema pues otro tipo de stakeholder, ¿no? No somos ya los médicos con la autóritas y la potestas y el paciente haciendo un poco lo que decidimos nosotros, sino que hay otros que ahora ya opinan también, ¿no? Y las variables, los outcomes de enfermedad o de salud, pues también dependen de otros aspectos, ¿no? Las agencias reguladoras tienen también sus preguntas, ¿no? Los organismos pagadores también tienen sus preguntas. Y todo esto también impacta en la evolución de la enfermedad, con lo cual no son ya los genes, no es ya la enfermedad per se y cómo se relaciona con otras enfermedades, pero es un componente social. Es un componente que va más allá y es un componente que tiene una pata regulatoria, de safety muy potente, una pata de economía, el pagador también quiere saber, bueno, más niveles de eficiencia y la evolución de una enfermedad también depende de cómo deficientes seamos a la hora de gestionar los recursos. El prescriptor, tres cuartos de lo mismo, tiene sus propias preguntas, pues como lo hace, hablamos aquí ya, ya lo veremos de efectividad comparada. El análisis de eficacia pura y dura en ensayos clínicos o en investigación clínica básica en un entorno controlado os ha muerto, eso ya pues vale para lo que vale. Y ahora cada vez más, pues desde las compañías farmacéuticas tenemos o tienen que desarrollar en paralelo prácticamente el plan clínico de desarrollo de ensayos clínicos y al mismo tiempo empezar a diseñar incluso casi implementar estudios de efectividad comparada desde el principio porque va a ser lo que dé el acceso al mercado del fármaco que vaya a ser registrado y aceptado. Está cambiando todo mucho este punto y finalmente por supuesto el paciente, el paciente desde hace, en realidad desde hace pocos años tiene algo que decir, porque se le ha dejado y además la opinión del paciente lo ha cambiado todo, las variables de los médicos, nos vamos a por la hemoglobina glicosilada que es lo que nos interesa, o sea, al paciente la hemoglobina glicosilada no le importa ni un cuerpo, le importan otras variables vinculadas al tratamiento que le estamos poniendo, las técnicas diagnósticas que estamos empleando y que le impactan de un modo determinado. Y el cómo viva el paciente, lo que hagamos con él, va a tener un impacto directo en cómo la enfermedad va a evolucionar en ese paciente, ¿no? Es lo que se lo digan con respecto al cumplimiento terapéutico y otro tipo de historias naturales, pacientes que están bien tratados pero que al final, pues no, ¿por qué? ¿Por qué no se toman el fármaco? ¿Por qué? Porque no hemos tenido en cuenta una serie de variables vinculadas a la psicología del paciente, su entorno asociado, su entorno cultural, que antes nunca se habían tomado en cuenta que ahora sí y que ahora parece ser que utilizando este tipo de herramientas de análisis, pues sí que las identificamos como un factor clave por encima incluso de otros que pensábamos variables más duras, ¿no? Que nos gustan más a los investigadores. Esto es una mutación de un gen, dices, bueno, sí, muy bien, pero el problema es este entorno que tiene el paciente y que no lo hemos insertado dentro de esta especie de análisis multivariante, una especie de regresión logística de intentar entender y comprender. Vivimos en esta época un poco transicional de la medicina basada en la evidencia desde la publicación en JAMA y al final de lo que estamos hablando es que tomamos las decisiones de este modo, ¿no? Pues teniendo en cuenta la opinión del paciente, nuestra experiencia clínica, pero generando una evidencia científica potente y este es el gran salto. La evidencia científica tiene que ser extraordinariamente potente porque en eso tenemos que basar un tercio al menos de nuestra decisión, ¿no? En datos que sean solventes y que aguanten el tirón, ¿no? Lo que tenemos que hacer es siempre cuestionar todos los datos que generamos y si van aguantando el tirón y aguantan las distintas réplicas, pues perfecto, ¿no? No hablamos ya, yo creo, nunca más de esta especie de pirámide de más, de generación de evidencia con el ensayo clínico arriba, en la cúspide, el metanálisis de los ensayos clínicos como el principal driver para los médicos para tomar decisiones. Entonces, ahora, y lo vinculo con esta nueva forma de hacer las cosas, podemos obtener datos extraordinariamente fiables con un valor predictivo positivo muy, muy, muy importante, muy alto, utilizando otro tipo de herramientas y ni siquiera tener que poner en marcha un ensayo clínico que es extraordinariamente caro y que se puede extender años en el tiempo, ¿no? Simplemente tirando de bases de datos que estén bien organizadas, por supuesto, y en el cual los campos sean estandarizados, homogéneos en todo el mundo, porque la investigación biomedica es una empresa global, si conseguimos un poco eso nos podemos ahorrar mucho tiempo y mucho dinero porque la información está ahí y ya no hace falta para responder cualquier pregunta montar un ensayo clínico de 500 pacientes y otro luego posterior de 500, luego otro de 1.500, ¿no? No siempre es necesario ya hacer eso, ¿no? A veces la respuesta la tenemos ahí si nos organizamos bien, ¿no? Porque podemos obtener mucha información del ámbito clínico de cada día, ¿no? Hablamos de nuestro querido paciente, es el alfa y el omega, de todo lo que hacemos y al final un poco el ámbito de la investigación pues es esta, ¿no? From discovery to recovery, que es de lo que se trata, ¿no? Pues si lo tenemos un poco en cuenta, pues utilicemos toda la tecnología, etc. Bueno, un poco los retos que nos encontramos en investigación, pues los conocidos valles de la muerte desde la investigación básica, ahora cada vez hablamos más, los básicos y los clínicos, pero tenemos este par de valles, ¿no? El paciente está aquí, desde que investigan los básicos allí y los clínicos pues hacemos un poco nuestra generación de datos, pero luego muchas veces pues se quedan ahí y no pasan a práctica clínica, por lo cual al paciente pues le da un poquito igual, ¿no? Y así nos hemos quedado. Big data, big data puede conectar sin ninguna duda porque lo que hace es homogenizar, estandarizar e integrar absolutamente todo para que todo se vea al mismo tiempo porque todo interacciona al mismo tiempo, ¿vale? No es este grupo por aquí, este grupo por allá, sino que es, no, yo te paso esta información de lo que veo cada día, esto es lo que he medido en sangre, esto, investiga aquí, investiga ya, creo que es la gran oportunidad, ¿no? Al fin y al cabo ese es el reto, ¿no? De extrapolar lo que vemos en investigación y hacer un análisis inferencial a la población general, ¿no? Hablamos de, en general, de recursos escasos y esto pues para lo que compete a big data yo creo pues es un reto también, ¿no? Lo que queramos hacer pues hay que poner recursos detrás y si no se ponen recursos detrás para hacer este tipo de análisis, ¿no? De grandísimas variables, pues estamos a caño, ¿no? No son solo recursos tangibles, muchas veces son intangibles, ¿no? Hay que saber, ¿no? Pues hay que formar, ¿no? Si no formamos pues no sabemos, si no sabemos pues tenemos un escáner que no lo utiliza nadie pero no saben a dónde, ¿no? A nivel de seguridad es otro gran reto, ¿no? Sobre todo en el sector farmacéutico, sector biotecnológico, de dispositivos, pues estamos para proteger a los pacientes, ¿no? Por lo cual hay que saber muy bien aquello que utilizamos en pacientes, pues qué va a pasar y no nos vale, a veces no nos vale una probabilidad de errores de 5%, ¿no? Hay que apurar todavía un poquito más, ¿no? Con lo cual el apartado de safety ahora vemos es algo muy importante y bueno, para eso están las agencias reguladoras, para las agencias reguladoras hay que nutrirlas un poco además con datos potentes, ¿no? Datos reales, ¿no? Porque si no entramos en una especie de ultraconservadurismo o una especie de medicina defensiva a nivel regulatorio y la liamos, ¿no? Y las fichas técnicas de los fármacos, pues ahora mismo son longanizas en muchas ocasiones, no sé, de 2 millones de palabras, que son infumables por parte de un profesional que se lo tiene que leer o de un paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay demasiada información y probablemente pues un 60% de lo que hay ahí pues ni siquiera es verdad en el sentido de que no ha sido demostrado, ¿no? Tenemos que cambiar un poquito eso. Y seguridad también, proteger los datos, ¿no? De algún modo tenemos que hacer bien la investigación y llegar a conclusiones correctas, ¿no? Big Data puede echar una grandísima mano, ¿no? Y este paper de John Johnidis, ¿no? Que es un tipo así un poco irreverente, ¿no? Y muy provocador, pues dice porque la mayor parte de los resultados de investigación son falsos, ¿no? Esto te estremece y te pega un calambrazo en todo el espinazo, ¿no? Pues bueno, ahí hay una gran parte de una equivocación en el diseño y por otro lado hay una gran parte de imposibilidad de hacer una interpretación adecuada de los resultados porque son muy, muy, muy débiles, ¿no? Muy débiles, ¿no? Big Data podría proporcionar aquí una parte muy potente, ¿no? Luego, por otro lado, estamos muy fragmentados a la hora de implementar cualquier estrategia de Big Data, de recogida de datos sistemática, fiable, etcétera, pues tenemos un grave problema. Cada uno intenta recoger lo que le da la gana, del modo que le da la gana y así pues vamos a hacer poca cosa. Pero bueno, no es un tema callí, es un tema pues un poquito más, ¿no? Los europeos somos también muy especuladores y tal, en nivel mundial pues ya los colorines pues es divertido, ¿no? Y finalmente pues esta ausencia de ganas de cooperar que ahora parece pues que vamos un poquito más en esa línea de vamos a cooperar porque si no se nos come el personal, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de esto, de medicina personalizada. Con lo cual ya no nos vale el paciente promedio, sino que nos vale el paciente que tenemos delante, la persona que hay que resolverle, a esa persona con número de apellidos con una situación muy particular. Y tenemos que resolverle ese problema y a lo mejor los resultados de los estudios globales que tenemos nos hablan de un paciente promedio, no nos hablan de un paciente con una característica, con una edad determinada, con un edad histórico determinado, etcétera, ¿qué es la persona que tenemos delante, no? Con lo cual, en este punto de medicina personalizada que es poco la célebre definición del tratamiento correcto, la dosis correcta para el paciente correcto, en el momento correcto, para el outcome correcto, pues también está un poquito en ese sentido evolucionando, ¿no? Estamos, pues bueno, intentando seleccionar o intentar de algún modo, pues, discriminar tipologías de pacientes, no tipologías de enfermedades, sino pacientes con características distintas que de algún modo van a responder de un modo diferente, ¿no? Por lo cual, hoy día la medicina personalizada y para eso Pink Data es un apartado fundamental para llegar a este punto, para hacer un tailoring muy claro, estamos hablando de algo personalizado, algo que nos permita predecir un comportamiento y poner los medios para ello, prevenir que ocurra algo según unas características que tenga el paciente y finalmente que sea participativa, ¿no? Por parte del paciente que va a incluir mucha información, ¿no? ¿Os acordáis de las células múltiples preguntas en investigación que hay que responder? Cada uno tiene las suyas, ya no son la eficacia de la seguridad histórica, ahora ya hay muchas otras, ¿no? Todos estos stakeholders tienen las suyas, hay que integrarlas dentro de... porque son variables que están influenciando un cierto comportamiento de una enfermedad, aunque parezca increíble, ¿no? Cuanto menos demos, por supuesto, sobre todo que estamos en la trinchera, pues mucho mejor, ¿no? Fijaos, esto es un poco la propuesta, ¿no? Lo que más nos puede preocupar a nosotros en el apartado de esta medicina personalizada es el safety, ¿no? De una intervención, que hagamos un fármaco o cualquier otro tipo de intervención. En ensayos clínicos hacemos un análisis de los acontecimientos adversos que se reportan y en la vida real, pues un análisis de farmacovigilancia. Bueno, a día de hoy, pues haces un análisis con las técnicas biostatísticas habituales y más o menos, pues puedes ver si en la focalea sí que parece que está relacionada o no, no se aplica un análisis de causalidad en ningún caso y se nos están escapando un montón de acontecimientos adversos que sí que están vinculados y por otro hay otro núcleo muy importante de acontecimientos adversos que se reportan, que se incluyen en una ficha técnica que probablemente no tengan nada que ver con el fármaco, ¿de acuerdo? En cuanto utilicemos este tipo de metodologías, este tipo de técnicas en el cual sí que podamos precisar muchísimo a este nivel, podremos al final pues dar una visión mucho más precisa de realmente lo que está vinculado o no, si tenemos que tener cuidado o que un paciente va a tener o es más propenso a desarrollar un acontecimiento adverso porque tiene unas características identificadas gracias a este proceso, a este procedimiento para poder identificarlo y prevenirlo. En vez de darle este fármaco, pues le damos otro. ¿Por qué? Porque tenemos factores que nos van a predecir, etcétera, ¿no? Porque hablaba del efecto nocebo, ¿no? El efecto nocebo es el que veo en una ficha técnica que puedo tener cefalea y la cefalea está servida, ¿no? O sea, estamos generando cefaleas por ahí lanzando, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor hay que precisar si la cefalea no tiene nada que ver porque un análisis mucho más riguroso, mucho más centrado, dice que no, pues no lo incluyamos, ¿no? Seamos un poquito más rigurosos, es la idea. A nivel de eficacia, este es el clásico paradigma de la medicina personalizada, ¿no? Identificar qué pacientes van a responder o no van a responder a una determinada terapia, pues eso es perfecto. El análisis de estos datos a nivel de identificación de factores predictivos, factores predisponentes, factores de riesgo, etcétera, esta integración de todos los factores que se nos escapan. Simplemente los clínicos tratamos de intentar conectarnos con otros según nuestra experiencia y en asociación con nuestros investigadores básicos, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Tenemos este tipo de proceso en el cual pues nos mezcla y nos integra unas variables con otras y nos da un poco una idea o un aroma de si hay tendencia o no hay tendencia y si realmente estoy identificando esta área, pues es algo que importa mucho, ¿no? Tenemos que llegar a ese punto de causalidad tanto en safety como en eficacia, ¿no? Identificar estos factores individuales, ¿no? No hablamos solo de eficacia, de efectividad. Salimos de eficacia en un entorno de investigación controlado, nos metemos en población general y las variables, según estamos, se elevan a la enésima potencia. Variables que interaccionan entre sí del mundo del día a día, del mundo real, que es en el que aplicamos los fármacos y en el que las cosas evolucionan, ¿no? Aquí ya es, vamos, de hecho, ese es el gran divorcio, ¿no? Entre lo que generamos en investigación clínica, en ensayos, luego lo que ocurre en la vida real, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Y ese nada que ver, pues son variables que se introducen ahí que hay que tener identificadas para poder anticiparlas y para poder controlarlas en caso de que podamos hacerlo, ¿no? Este análisis de grandísimas cantidades de datos de un modo sistemático, de un modo ordenado, con modelos matemáticos adecuados, pues pueden ser de grandísima ayuda para los médicos, ¿no? Al fin y al cabo, pues hay muchas variables que le importan al paciente, que no le importan al médico, que está encarnado con la hemoglobina glicosilada controlada y es lo que hace que la hemoglobina glicosilada empiece a no estar controlada unos meses después, ¿no? Y eso el médico nunca esperaría eso, ¿no? Por lo cual, el punto de estudios observacionales o este tipo de obtención de información que no es la tradicional de poner en marcha estudios prospectivos muy caros que consumen mucho tiempo, recursos, etcétera. Si la información ya la tenemos y solo hay que observar y la observación podemos controlar los sesgos de un modo adecuado y tal, 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 joder, pues es mucho más barato, mucho más rápido y la información la tenemos ahí, ¿no? Pero requiere un esfuerzo importante. Esta es la cuarta pata, ¿no? Hablamos no ya solo de efectividad, sino que ahora todos los gobiernos pues están muy orientados a la efectividad comparada. ¿Por qué? Porque hay un punto economicista muy importante. Entonces ahora las decisiones clínicas que tomemos, tomémoslas bien tomadas, ¿no? Y en base un poco a realmente si un fármaco o una estrategia terapéutica o diagnóstica pues es claramente mejor que la otra y un poco a qué coste, ¿no? Con lo cual el gobierno americano puso una cantidad irreverente de fondos para la efectividad comparada y en todas partes las autoridades de acceso y de financiación de fármacos pues cada vez lo piden más, ¿no? ¿Por qué? Porque el apartado de efectividad en condiciones normales pues realmente es algo que tiene un impacto muy importante, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De health outcomes finalmente, ¿no? De lo que ocurre en el día a día y que le importa al paciente y lo que le importan a muchos de ellos y que son variables pues que van a interaccionar entre ellos. Con lo cual esto es de lo que estamos hablando pues de una grandísima variabilidad, de una grandísima incertidumbre que gestionamos como podemos. Con lo cual todo aquello que nos ayude a despejar, a despistar esta variabilidad y que nos vaya acotando mucho más, pues va a ser de una grandísima ayuda, ¿no? Para poder tenerlo. Y este es el gran salto. Y este es casi el mensaje principal. Del paciente promedio al paciente individual. Y para llegar al paciente individual con un par de ojos y un par de orejas, con un nombre y apellidos que le ocurra una cosa muy concreta y que yo tiro, me voy a literatura científica y digo, bueno, lo que dice la literatura científica es esto, pues a lo mejor no me vale para ese paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que está caluflado dentro de esa gráfica y no sé si es el que pertenece a la gráfica buena o el que pertenece a la gráfica mala, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unas características que a lo mejor hacen que no vaya a responder. Identifiquemos cuáles son esas y eso lo hacemos muchas veces a expensas de la utilización de nomogramas, ¿no? Big data para los nomogramas pues sería una cosa pues fantástica. ¿Por qué? Porque generaríamos unos nomogramas con un grado de precisión alucinante. El médico tendría su nomograma ahí, podríamos hacer un tema tecnológico en la propia historia, metes ahí el nomograma, vas metiendo dos datos, porque se han identificado 15 factores que están tratados, voy metiendo dos, voy metiendo, tucu, 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 y me sale una especie de predicción de este paciente tiene un n% de riesgo de progresar, de no progresar, muy preciso con un valor predictivo positivo más potente, ¿no? Así lo trabajamos en neurología para el tratamiento de hipertrofia prostática benigna, identificarnos una serie de factores de riesgo, como podíamos, ¿no? A través de análisis o análisis retrospectivos o metanálisis de estudios en pacientes con hipertrofia prostática y ver un poco cómo evolucionaban, pero nunca podíamos responder a estas preguntas, que son preguntas del día a día, son preguntas ya más de, bueno, entonces con este paciente puedo hacer esto, este paciente me va a responder a esto y si le hago una biopsia no se la hago y le hago estas preguntas muy concretas es donde nos falla la evidencia científica porque no hemos llegado a ese nivel, no hemos llegado a ese nivel. De hecho, somos incapaces de responder a esto, ¿no? Pues tenemos un poco de, bueno, pues no sé, de sentido común, que está bien, pero que no tanto es así, ¿no? Todo el apartado de generación de nomogramas y de hecho este se generó, caray, se generó para, pues bueno, para este tema de la progresión de hipertrofia benigna prostática, se identifican una serie de factores, como veis, pues que están vinculados entre sí, pues vamos puntuándolos y salimos con un homograma, un clásico, vaya, ¿no? Identificamos, pues estos, a través de estos factores, pues factores predictivos, pues pacientes de bajo riesgo, de riesgo medio, riesgo alto, ¿no? Bueno, ahí se nos están escapando seguramente 50 factores adicionales que serían capaces de precisarnos muchísimo más cómo va a ser la respuesta de ese paciente, ¿de acuerdo? Porque este nomograma, de hecho, tiene una precisión del 70%, no es el 100%, lo cual, el 70 al 100 todavía tenemos bastante por delante, ¿no? Con lo cual, de algún modo, el Big Data en el ámbito clínico, en el ámbito de investigación clínica nos va a ayudar enormemente a que os tratemos, a que nos tratemos, yo soy paciente, ¿no? Eso es algo que tenemos todos en común, no sé cuál es vuestro pacro, pero que somos pacientes todos lo vamos a hacer, eso es inexorable, ¿no? Lo que necesitamos es tratar adecuadamente a cada una de las personas basándonos en evidencia científica, en nuestra experiencia, por supuesto, en las preferencias, las características del paciente, segunda pata, de medicina basada de evidencia, la tercera evidencia científica. Esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y lo podemos cambiar radicalmente utilizando la aproximación de Big Data, que es la única que nos va a poder ayudar a realmente categorizar de un modo extraordinariamente preciso si hacemos una recogida sistemática, si tenemos una estructura adecuada para que no haya sesgos en la recogida de los datos, o que sean tan heterogéneos que sea imposible combinar bases de datos de hospitales en Estados Unidos con hospitales en Shanghai, con hospitales... No, tenemos que poner los medios para que eso ocurra, pero al final todo va orientado a que los básicos y los clínicos identifiquemos biomarcadores que nos van a predecir una respuesta o que nos van a alertar de que podemos utilizarlo, como es como que podemos utilizar ciertas estrategias preventivas, al fin y al cabo es un tema de tratar a nuestro paciente, a ese paciente que tiene 53 años de edad, que es natural de no sé dónde, es el grado máximo de precisión al que podamos llegar, identificando que nos ayude esta estrategia de grandísimas cantidades de datos y que nos cruce todas las variables, que nos identifique tendencias y que nos descarte otras tendencias que pensábamos que podían estar por ahí y que se demuestre, no, estas no valen, olvídate de ellas, no vayas, no te equivoques, no estés 15 años pensando que es así y luego, no, ya desde ahora, no, que gracias a esta tecnología o a este proceso pues que nos ayude a identificar factores de riesgo y factores de protección, factores predisponentes, factores precipitantes, factores que influencien, factores que agraven o que atenúen el desarrollo de un determinado síntoma o el desarrollo de una enfermedad, que nos ayude a identificar el ruido, que hay mucho ruido ahí dentro, con lo cual es la infoxicación, es un grave problema, ¿no?, en el ámbito de la salud, con lo cual es que este sabe mucho, bueno, a veces es mejor que sepa poco porque lo otro que sabe le está liando un poco, ¿no?, ir un poquito más al grano que nos quite la paja, que nos identifique gracias a ese análisis de tendencias, ¿no?, y que la biostatística clásica no puede con ello porque son datos demasiado complejos, demasiado multivariante aquello y demasiada cantidad de datos, ¿no?, con lo cual es no, gracias un poco a esa integración de todas estas variables, 360 grados, insisto, que nos ayude a identificar a los investigadores a los que nos dedicamos un poco a esto, tanto clínicos como básicos, todo esto, aunque podamos luego ya ser un poco más precisos, pero que nos vaya guiándolo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y que de algún modo, pues, utilizando toda la integración de todo este conocimiento que se vaya desarrollando más, ¿no?, pues empezamos con la genómica, se saltó a la proteómica, ahora llevamos a la metabolómica, toda esta relación entre redes, interacciones, entre átomos, pues que haya algo que nos eche una mano, ¿no?, esto parece como muy simple, le apretamos un botón, ¿no?, el software del tal nos hace y ya está resuelto, pues no, nos lo construyamos un poco en esa línea, ¿no?, y que de algún modo, pues, podamos integrar todas estas redes clínicas de enfermedades con el conocimiento metabolómico, con la proteómica, la genómica, con el apartado más sociocultural demographics, en los demographics hay una grandísima cantidad de información que está haciendo que una enfermedad evolucione de un modo u otro y nos estamos ahí como empeñando en la, no te van a dar cuenta la hemoglobina, la glicosilada, pero hay veces que el punto no está ahí, ¿no?, y no lo vemos, ¿no?, porque no podemos verlo todo, pues que haya alguna herramienta que nos ayude a ver otras cosas que se nos escapan, que se nos escapan, ¿no?, factores culturales o factores, de algún modo, pues, financieros, ¿no? Bueno, con esto termino, esto es un, esto es a lo que nos dedicamos y este es el foco de nuestra actividad, la persona que sufre. Entonces, identifiquemos todas las actividades, todas las tareas, todos los factores que puedan estar impactando en esa persona, insisto, nombre, apellidos, situación, talla, peso, evolutivo, historia, plan, 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 su genómica, su proteómica, su pronómica, lo que es, lo que es, con aspectos, aspectos de, de algún modo, financieros, de estilo de vida, sociales, tal, plan, 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 apoyo familiar, tal, variables se nos escapan, se nos escapan, necesitamos herramientas que nos ayuden a identificarlas, ¿no?, que ese es el gran, a construir una especie de nomograma que va con tu nombre y apellido. Este eres tú, ¿no? A mí me hicieron, de costo termino, me hicieron, en un curso de liderazgo de industria, joder, tenía que ordenar como 30 preguntas en una web, ¿no?, de esta que te hacen, antes de ir al curso de liderazgo, te hacen una especie de 360, ¿no?, para ver cómo eres y tal. Y con 30 preguntas me clavaron, pero que, o sea, llegaron a, a la, bueno, casi la mayor intimidad posible, dices, pero si me han hecho 30 preguntas estúpidas y me están haciendo un perfil, y dices, pues, que me han clavado, que saben, saben cómo reaccionan, bueno, necesitamos saber exactamente qué le va a pasar a un paciente, si es un paciente candidato a A, a B, a C, a D, a E, a F, a G, a H, a I, a J, a K, a L, y seguir desarrollándolo, ¿no?, porque cada vez tenemos más tipologías de pacientes, no de enfermedades, de pacientes que tienen enfermedades y que la enfermedad se manifiesta de un modo completamente distinto en uno que en otro, ¿no? Hagamos clústeres de pacientes con enfermedades identificándolos, y tenemos que tener en cuenta todo este approach, y si no lo tenemos en cuenta y hay algo que nos echa una mano, pues estamos apañados, así que esa es un poco la, esa es un poco la idea, y de hecho, pues, estuvimos hablando aquí a nivel de la universidad, ¿no?, pues, nos juntamos gente así un poco inquieta, pues, compañeros tuyos Álvaro y Pablo, un gran amigo profesor aquí de la ingeniería informática conmigo, acabamos de construir una red de carácter nacional de 46 hospitales en toda España, una red que de hecho está coordinada en la Universidad Francisco de Vitoria, la unidad central está aquí, pues es un gran, un inmejorable banco de pruebas para que todo esto que os he contado, impulsarlo desde dentro y meternos de lleno en esta historia, con el know-how de unos, know-how de otros, utilizar el Big Data para responder a preguntas de salud que están abiertas y que si no se emplea hasta, le vamos a ir un delivery de esto, si no, va a ser imposible, vamos a seguir especulando los médicos, especulando vosotros, ¿no?, especulando juntos, no nos tomamos una caña de especular una caña, bueno, pues perfecto, ¿no? Bueno, pues nada más, muchas gracias por un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.